La hora de despertar a una nueva realidad. A un lienzo en blanco que pinté con paz y calidez. En mi nueva era, la decisión es tuya. Vivir con tranquilidad o en una lucha serenida. Vivir con júbilo y prosperidad. O en una amarga rivalidad. Puedes enfrentarte a otros. Como enemigos jurados. O unirte a ellos como hermanos. Pero se está gestando una tormenta. Y pronto descubrirás. Que incluso en esta nueva era. Siempre hay una cruz. Siempre hay algo por lo que luchar. Elegiste desafiar la paz. Elegiste la guerra contra un dios. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!